Precisamente por estos días muchas personas viajan fuera de Medellín y también llegan a la capital de la montaña a recibir el Año Nuevo con sus familias. Así se veía esta mañana la terminal del norte de Medellín. Según algunos viajeros, para ser 30 de diciembre no hay tanta gente y existe disponibilidad de etiquetes. ¿Cómo está? Descongestionada, hay poca gente, está muy descongestionada, está fácil para viajar. Entonces sí estamos muy movidos, gracias a Dios, pero algo que me gusta es que veo todos los protocolos de seguridad que es lo más importante, gracias a Dios. En estos momentos está bien, no está muy congestionado nada y me fue muy bien en la compra del etiquete, gracias a Dios. Terminales Medellín informó que durante la temporada decembrina se han movilizado más de un millón de personas. Se está movilizando el 50% del personal que se movilizó en el 2019, ha sido un año muy complejo para el sector, para las empresas, para los usuarios y para terminales obviamente. Entonces estamos en este momento movilizando al 28 de diciembre, entre entradas y salidas en las terminales de transporte de Medellín, alrededor de un millón 70 mil usuarios. 630 mil aproximadamente de salida, el resto en los ingresos. Recomienda comprar previamente el tiquete y a través de internet, además llegar con una hora de anticipación del viaje a las terminales. Sus regiones antioqueñas como el occidente, el suroeste y el oriente y zonas del país como el Eje Cafetero y Bogotá han sido los principales destinos a donde viajan las personas que salen de Medellín en esta temporada decembrina. Eduardo Rendón, Hora 13 Noticias, cubrimiento total.